Gloria a Dios, bendito Jesús. Vamos a cantar esa alabanza. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, aleluya. Chabnauzara, ven esta mañana, gloria a Jesús. Aleluya. Alabamos Señor. Hemos venido para darte honra, para darte honra. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, pagarte lo puedo, a mi vida Señor. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, a mi vida no puedo, a mi vida Señor. Te doy gracias Señor. A mi vida no puedo, a mi vida no puedo. Te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, a mi vida Señor. Te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor a mi vidaありがとう, pues al�니다. Te doy gracias Señor.